El acompañamiento de los docentes que estamos encargados es directamente velar porque todo lo que se refiere a logística, vestuarios, presentaciones de los estudiantes se lleven a cabo de la mejor manera. El cargo que estoy haciendo ahorita en la banda de la normal es como, le estoy dando como una especie de ayuda, sobre todo en la parte de las percusión, ya que hace ocho años como que yo tuve la oportunidad de ser como el primero que sacó la banda a flote en el municipio, la primera vez que la banda salió a un desfile fue conmigo, entonces también eso me llena como de orgullo y esas ganas de seguir aportando. La banda de la normal es una banda de marcha, es una banda marcial, lo que hacemos con la banda marcial de la normal es que, por ejemplo a mi que me tocan las partes de las percusiones, lo que yo hago es que me traigo los niños hacia acá, los capacitos, les enseño técnica, como se cogen las baquetas, un poquito de lectura, a que cojan un poquito de muñeca y luego después de ese proceso ya iniciamos a montar los toques con ellos. Yo empecé en la banda pues porque siempre me ha gustado tocar instrumentos que son como el rebolante, a mi me ha enseñado sobre todo la disciplina, que hay que llegar siempre temprano, hay que mejorar en los toques, sobre todo es la disciplina. Realmente nos llena de satisfacción ver como los estudiantes avanzan en estos procesos, logran potenciar esas habilidades y fortalecer las potencialidades que cada uno va teniendo dentro de la banda marcial. Verlos en los desfiles es satisfactorio y nos llena de gran emoción y de gran alegría porque realmente hemos visto que desempeñan un muy buen papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!